En ese proyecto lo que hace es que a los consorcios camineros se los financie en base a los kilómetros que realiza, por decirte. La zonal de vialidad de Gualeguichut es un ejemplo, tiene mil kilómetros de camino, y la zona del potrero tiene 300, que se coparticipen de ese 30% a la zona del potrero, si es que se forma un consorcio caminero y poder así efectivizar, o el consorcio caminero poder contratar maquinaria y estar un poco encima de su situación. Bueno, en la realidad el proyecto lo que hace es financiar los consorcios camineros. Tiene muchas cuestiones que hay que ver, hay muchas dependencias sobre vialidad, bueno, en fin, bastantes cuestiones para entrever, pero sin dudas creo que más allá del articulado, creo que es importante que empecemos a hablar de esto.